Vladimir a la una Fíjense ustedes, el venezolano no pierde el humor ni en las peores circunstancias, ¿no? Aquí yo le pedí autorización a Néstor Francia para leer este mensaje porque se lo envían aquí, yo se lo mostré y me dijo, léjelo, léjelo Richard Manzanero dice, cuando Vladimir no tiene a quien entrevistar, se va para la Plaza Bolívar o para Santa Capilla y agarra el primer borrachito comunista que consigue, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, primero no fui el primero, yo conseguí, fui el único, por la hora, porque era muy temprano y la educación económica, ya los borrachitos se reservan para la tarde Yo no, yo comencé a leer Cocuy desde temprano, yo me paré, me comí un pedazo de pan viejo que tenía en mi casa, me llevé mi Cocuy para la Plaza Bolívar de Chacao, además no fue la Plaza Bolívar en el centro La Plaza Bolívar de Chacao, tú pasaste, te has embarcado la persona que ibas a entrevistar y me agarraste a mí Entonces, claro, Vladimir, este es el problema que tú tienes, por haber sido comunista, conoce demasiado borrachito comunista Néstor, fíjate, estábamos hablando del debido proceso, ¿no? Y uno de los temas que preocupa, bueno, y ha sido un comentario Germán Figuera, con respecto al asunto de la violación del debido proceso Y que si se van a tomar medidas para evitar la violación de derechos humanos con algún articulado nuevo en la Constitución Bueno, ya la Constitución actual tiene ese tema incluido Yo creo que tal vez se van a incorporar cosas, pero no lo sé Existe una comisión que está trabajando en eso Voy a recordar que eso es parte de la Comisión de Comunicación Estamos trabajando específicamente en ese tema Arroz con mango, me dice aquí, señor Palangrista Vladimir Laguna El señor Francia solo le he podido entender el 45% de lo dicho Seguramente Gracias por el insulto y ponga más atención al programa, amigo Seguramente, digamos, lo que he dicho es importante menos que el 45% Así que no importa Bueno, así es Semejante ser que hable de los supermercados bicentenario de Inajuana, de Aceite Diana, del Acto Los Andes Y de todas las empresas expropiadas que no sirven para nada, dice Deli y José Bueno, aquí ha habido muchos problemas de ese tipo Aquí ha habido problemas de gerencia Grave, de parte del gobierno Eso se sabe, pues, eso no Eso se puede decir abiertamente Tienen que ser corregidos Yo pienso que, insisto Que Chaviva ha hecho cosas muy buenas y ha hecho cosas no tan buenas Cosas malas, inclusive Cosas mal hechas No me parece que eso sea una excepción en el mundo O sea, creo que eso pasa, pues El que no comete errores es el que no hace nada El que hace algo comete errores Entonces, aquí con la empresa Ahora, en el Estado ¿Es mayor la cantidad de cosas? Se ha cometido muchos errores De gerencia, sobre todo Ahora, Neto, haciendo un análisis en frío ¿Han sido mayor cantidad las cosas que el gobierno ha hecho bien o las que ha hecho mal? No, no, es que yo no creo que sea un problema de contabilidad Yo creo que había que analizar Porque como tantas cosas que han pasado Tantas cosas que se han hecho En situaciones tan difíciles En cuanto yo difícil es que también Ha sido el gobierno bajo un ataque permanente De muchos factores Y que ha tenido que vivir En una lucha Además de gobernar Que es tan difícil Gobernar frente a un ataque permanente De esos factores Y ha sido muy difícil Yo pienso que Que ha sido Realmente una etapa muy dura Muy difícil Yo aspiro A que los venezolanos Tratemos de ponernos de acuerdo Para ver si mejoramos la situación Eso es lo mejor que podría pasar Yo con despina Dice por aquí nuevamente El constituyente de Néstor Francia De la hojilla original Canal 8 Te vuelve a recordar Que tuviste en la hojilla ¿Estrañas la hojilla? No, yo no extraño nada Del pasado Dice que la nueva constitución Si se está discutiendo Pero me conta Que ni siquiera Las mujeres chavistas organizadas Han sido consultadas En el capítulo mujeres Bueno Yo tengo entendido que sí Pero yo no sé Porque no fumo parte De esa comisión Que creo que sí Han sido consultadas Pero no puedo asegurar ¿Qué cree usted Que debe garantizarle Una constitución A los adultos mayores? ¿Qué elementos? ¿Cuántos derechos fundamentales Deben ser mejorados? Ramón Ramón Bueno Yo pienso que No soy parte de esa comisión Pero soy electo Por ese sector Primero Una cosa que creo que 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 el penal Se ha avanzado ya Que es lo que se llama La pensión automática Creo que al llegar A la edad De ser pensionado Debe tener tu pensión Al margen De la Si tiene unos papeles O no O sea cotizado O no Eso primero que nada Pienso Que debe haber Atención local Al pensionado O sea Debe haber Centros locales De atención al pensionado Atención médica Distribución de medicina Recreación Estoy de acuerdo Con algo Que en la cual Ya se ha avanzado también Y hay propuestas Concretas Para que haya La posibilidad De que El pensionado Sigue siendo En su mayoría Gente con capacidad Productiva Es decir No están No son desechos Humanos Entonces pueden trabajar Buscar la manera De como insertar Esa capacidad productiva De acuerdo a las condiciones De los pensionados En distintos Factores de producción Este Creo Que los pensionados Deben Debe ser muy dura La ley En hacer respetar Sus derechos Por ejemplo Aquí hay una Una ordenanza Para que los pensionados Solo cancelen Medio pasaje Eso no se cumple En absoluto Tú entras Un transporte público Salvo el metro Entonces Es completamente gratis Y si se te ocurre Reclamar eso Aún más posible Que el Chafer se pare O te duele Pujo O te mande a bajar De la unidad Entonces debe ser Más severo La imposición De los beneficios Ha concluido Ha concluido el programa Hermano Ya se acabó Sí porque Poco tiempo Un consejo Para el presidente Maduro ¿Qué le recomendarías A Maduro? Yéndonos ¿Qué le recomendarías Al presidente Maduro? Que la próxima Que coma carne Me invite Muchas gracias Néstor Francia Bueno Nos despedimos Será hasta mañana Sigan con Bruno Internacional